Hola, en el vídeo de hoy queremos presentaros las herramientas de la marca suiza Zeyler, referente europeo en pistolas pasahilos o pistolas pasacables. Microzanjas es distribuidor oficial de los equipos de soplado de Zeyler. Esta empresa suiza, fundada hace más de 50 años, empezó a diseñar sus productos debido a la falta de herramientas en el sector. Actualmente tiene en el mercado cuatro modelos de pistolas pasacables, la EZ15, EZ50, la EZ100 y la EZ300. Estos equipos facilitan enormemente los trabajos de inserción del hilo guía en los conductos, gracias a la sencillez de su manejo y a su rapidez de ejecución. En tan solo unos segundos puedes pasar el hilo guía por toda la instalación. Las pistolas pasahilos de Zeyler pueden pasar un hilo guía en tubos de 4 a 200 milímetros de interior. Además, Zeyler dispone de gran variedad de accesorios para cada uno de estos productos. Ahora vamos a ver uno a uno los modelos de pistolas pasahilos y luego haremos una breve demostración de cómo funciona uno de estos modelos. La pistola pasacables EZ15 de Zeyler ha sido desarrollada para insertar hilo guía en microductos de un diámetro interior que puede ir de 4 a 20 milímetros. Funciona de forma excelente en largas distancias. La pistola pasacables EZ50 de Zeyler es muy adecuada para pasar un hilo guía por conductos eléctricos convencionales, con un diámetro interior de 18 a 50 milímetros. Es rápida, fiable y fácil de usar, incluso en tubos doblados, cajas de conexión y enchufes eléctricos. Pistola pasacables EZ100 Zeyler ha desarrollado la pistola pasacables EZ100 especialmente para pasar hilos en instalaciones de cables más extensas y complejas. Construcciones de vías, túneles, puentes, etc. Diseñada con mucha más potencia que su predecesora puede pasar hilo por conductos eléctricos con un diámetro interior de 50 a 150 milímetros. Otra peculiaridad de esta pistola pasahilos es que el hilo puede ser soplado o aspirado según sea necesario. Agua, residuos o impurezas son expulsados en un solo paso, en el cual también se calibra el conducto. Pistola pasacables EZ300 La pistola pasacables EZ300 de Zeyler no necesita conexión eléctrica como las anteriores y está especialmente indicada para trabajar en instalaciones al aire libre donde es difícil acceder a una toma de electricidad. Lleva incorporado un potente motor de gasolina de dos tiempos que sopla o aspira al hilo guía según convenga. Se utiliza en conductos eléctricos convencionales con un diámetro interior de 25 a 200 milímetros. Como habréis podido observar, todos los equipos junto con los accesorios de serie vienen presentados en una maleta para protegerlos adecuadamente y facilitar su transporte. Y ahora vamos con una breve demostración de cómo funcionan las pistolas pasahilos de Zeyler. Vamos a utilizar el modelo EZ50. Este es el modelo más usado por nuestros instaladores pero siempre tendremos que tener en cuenta el tipo de instalación en el que se usa la pistola. Como podéis observar, en la punta de la cuerda he atado una bola de arrastre. Esto facilita el paso del hilo por el interior del tubo. En la caja de serie vienen tres medidas diferentes de bolas. Vamos a hacer la demostración. Como habéis podido observar, hemos pasado un hilo guía por el interior del circuito en pocos segundos. Es la misma labor, hacerlo con una guía pasacables hubiera sido muy complicado o, por qué no decir, imposible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os esperamos en el siguiente, en el que os explicaremos varios trucos para el uso y el mantenimiento de vuestras guías pasacables. Hasta la próxima amigos.